Agua caliente, harina de maíz, como podemos ver ahí, esto es para hacer las empanadillas de maíz, rellena de bacalao. Vamos echando el agüita caliente dentro de la harina, la vamos meneando y mezclando hasta que coja la consistencia que nosotros estamos buscando, miren eso, miren. Y aquí estamos hirviendo el bacalao, que es lo que vamos a estar echándole dentro, pero lo vamos a preparar bien chévere, así que quédense por ahí para que ustedes vean cómo quedan estas empanadillas de maíz rellenas de bacalao, miren eso, que cosa más rica. Miren la textura que estamos buscando, miren eso, miren, así es que se supone que quede la harina, miren eso, que cosa más rica. La mezcla es la mezcla, le vas echando el agua caliente hasta que quede esta consistencia, miren, la ven. Ni muy dura, ni muy blandita, eso nos va a ayudar a la hora de hacer las empanadillas, miren esto, miren. ¿Ves? Que queda como una pastita, muy rica. Y luego de que hagamos esto, pues entonces vamos a preparar las empanadillas de maíz. Pero primero hacemos el bacalao y luego comenzamos con las empanadillas. Y aquí podemos ver, miren el bacalao, cómo quedó. Así es que se supone que quede el bacalao, miren, con cebollitas, aceitunas, picaditas, miren qué cosa más rica. Miren, ahora, después de esto vamos a hacer las empanadillas de maíz, de grina, de bacalao, miren qué rico eso, miren, miren. Hámoslo como yo hasta sol. Cogemos la harina, la hacemos así redondita. Luego de que la hacemos así redondita, le echamos el bacalao dentro y hacemos la formita de la empanadilla con el mismo plástico. Miren, miren cómo se hace esto, miren, miren. Vamos así, le damos vuertecita y con la mano le damos la forma de la empanadilla de maíz. Miren cómo queda eso, miren qué brutal queda eso, miren, miren. Miren qué brutal, qué cosa más rica, miren esto, miren, miren. Llegó la hora, miren eso, miren, miren, a freír las empanadillitas. Aquí está la primera. Qué cosa más rica, aquí huele a gloria, miren esto, miren, miren, qué cosa más rica, miren qué cosa más brutal. Ahí las freímos, las dejamos friendo y tan pronto se frían, las sacamos, las dejamos escurrir y a comer empanadillas de maíz. Miren qué cosa más rica, miren, 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 miren. Uf, de show. Vamos a ver cómo quedó esta empanadilla de maíz. La harina está perfecta, todavía no he probado el bacalao, pero la harina está a otro nivel. Debe que voy a ver el bacalao. Caliente, pero sabe. Tienen que hacerla en su casa. Empanadillas de maíz rellenas de bacalao, esto sabe a otro nivel. Si les gustó el video, por favor, suscríbanse a mi canal aquí abajo, activen la campanita para que YouTube les envíe notificaciones cada vez que yo suba un video, será hasta el próximo video. Gracias. Nos vemos.